Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar ¿Qué me haces sentir? He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vueles vas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor Te indúo Yo soy mis besos Solo tuyo Aunque besen A otros más He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar He abierto mis ojos He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme 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 Gracias.